¿Qué pasa? Yo soy el primo de Sergio, es un gitano Estamos en una nueva carrera, que es que ahora es mi canal, ¿vale? Que lo he subrajao A ver si me escucháis bien Mira, madre mía, que cochaco, tú ¡Pedazo coche! Este, mira que llantas tiene, loco ¡Se lo robo, madre mía! Que llantas me llevo yo para mi carro Para mi furgo, madre mía ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay, los payos! ¡Ay, qué se choca el payo! ¡Hasta tomar por culo a tu casa! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, que nos vamos! ¡Tú! ¡Venga! ¡Ahí va, ahí va! ¡Qué hostia me he pegado yo! ¡Me cago en los muertos de todo! ¡Tukillo! ¡Ven pa' acá! ¿Que no saco la navaja? ¡Pero ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! ¡Qué chaco que me he pegado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Que me ha pegado! ¡Me he cago en todo tu muerto! ¡Hija de puta! ¡Te rajo, eh! ¡Te rajo, hijo de puta! ¡Ven pa' acá! ¡A ver que no puedo! ¡Ay! ¡Que le pesa el culo al coche! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Que vuelo, que vuelo tú! ¡Que vuelo! ¡Que me voy a tomar por culo! ¡Vamos, adiós! ¡Madre mía! ¡Dale caña! ¡Joder! ¡Dale! ¡Dale coño! ¡Vamos! ¡Que es pa' hoy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Como vuelo! ¡Como vuelo! ¡Loco! ¡Como vuelo! ¡Madre mía! ¡Parece un cohete de eso! ¡De los espaciales! ¡Ahí va! ¡Que os te me voy a pegar! ¡Ay! ¡Po voy bien! ¡Po voy bien, tú! ¡Ay! ¡Ay, me cago! ¡Tos son muertos que no me esperan! ¡Es porque son gitano, ¿verdad? ¡Ay! ¡Me cago en todo son muertos! ¡Ay! ¡Que no giro! ¡Vaya coche de mierda tiene mi primo, eh! ¡Me cago en tío! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Como vuelo! ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Eso está muy, muy, muy raro, eh! ¡Eso está muy, muy duro! ¡Ahí va! ¡A ver si se me va a colar alguna rueda por estos orificios, eh! ¡Tú! ¡Que me cago en todo! ¡Que no me esperan! ¡Ay! ¡Que me he quedado el último que subrajo a todos, eh! ¡Verán! ¡Verán! ¡Ay! ¡Es la hostia que me va a pegar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! ¡Ahí va la roca! ¡Ya me cago en la puta ya, eh! ¡A 24 segundos! ¡¿Qué dice?! ¡¿Qué dice tú?! ¡Pero lo voy a subrajar cuando lo vea, eh! ¡Verán! ¡Me cago en la puta! ¡Que ha puesto 200 pagos ahí! ¡¿Quién me lo va a devolver, eh? ¡Eh! ¿Quién me lo va a devolver? ¡Mira, eh! ¡El más novato es el primero! ¡Esto está trucado, tío! ¡Les han pagado! ¡¿Para qué? ¡¿Para qué gane?! ¡Es que, tío! ¡Está todo muy claro! ¡Me cago en su muerto! ¡Mira, me cago en la puta, eh! ¡Cuánto falta! ¡Dos vueltas! ¡Dos vueltas! ¡Me cago en Dios! ¡Madre mía! ¡Que los rajo a todos! ¡Sí! ¡Que los rajo! ¡Verán! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Mira, mira! ¡Ya están ahí! ¡Voy a pillar! ¡Voy a pegar una hostia! ¡Voy a pegar una hostia! ¡Vení! ¡Vení, coño! ¡Vení! ¡Vená! ¡Ay! ¡Que les pego una hostia! ¡Ven! ¡Que su rajo, primo! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Coño! ¡Vená! ¡Vená el tío, eh! ¡Vená el pavo! ¡Mira, mira! ¡Si te veo! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a dar su raja en la rueda! ¡Coño! ¡Te voy a pinchar! ¡Por tonto! ¡Ay! ¡Que hostia! ¡Voy va! ¡Ay! ¡Joder! ¡Voy va la rampa! ¿Qué pasa? ¿Que no tiene nada de taparte para ponerla o qué? ¡Mira que usted ya ha pegado! ¡Joputa! ¡Cómenmela! ¡Ahora yo soy el primero! Bueno, soy el cuarto, pero tú me entiendes, que yo... Estoy sobrevaluado sobre ti. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va que usted va a pegar! ¡Ahí va! 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 ¡Estos pastos los que me están ganando! ¡Me cago en todos sus muertos! ¡Ahí va! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahí va la curva! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va que vende tú! ¡Eso! ¡Mira! ¡Oh bueno! ¡El brócelo! ¡El cobre! ¡El cobre sí que vende! ¡Me cago en la hostia! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va que hostia me pega! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que me ha delgado! ¡Que no me rogué el cobre! ¡Ahí va! ¡Que me va a robar el cobre! ¡Hijo puto! ¡Mira! ¡Me cago en todo tu muerto! ¡Me va a robar tu! ¡Anda! ¡Tira ya! ¡Niño! ¡Que te rajo! ¡Mirá acá! ¡Tú vas a meter la navaja hasta el... ¡Me cago en la hostia ya! ¡Soy creyente superior con gitano este! ¡Me cago en la hostia! ¡Ahí va la hostia que me pegó! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A la toma por culo! ¡Pos me quedo cuarto! ¡Tampoco pasa nada! ¿Sabes que yo... A ver si se la pega o no, eh ¡Me cago en mi muerto! ¡Ahí que más jugano este payo! ¡Que me adelantó en el último segundo! ¡Toma rápido! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Qué calidad niño! Bueno, aunque le haya robado el canal Creo que estaba la música ¡Me importa una mierda! ¡Dale like! ¡Suscribiros y compartirlo! ¡Vamoo!